Con estas barricadas se iniciaba la jornada de hoy jueves. El malestar ocasionado por el sistema educacional, la reforma laboral y la carrera docente se convertían en los motivos principales de esta manifestación. Pero no sería sólo este episodio el que marcaría esta jornada, ya que a eso del mediodía miles de estudiantes comenzaron a marchar por las principales calles de Concepción. La razón, el clero rechazo a la reforma educacional. Hoy día le decimos al gobierno que es momento de decir basta, es momento de que escuchen nuestras demandas y en ese sentido exigimos que se retire la reforma laboral, también exigimos el retiro del proyecto de carrera profesional docente y también exigimos que hagan, generen una disposición para escucharnos y finalmente vean realmente cuáles son los elementos programáticos que está planteando el movimiento estudiantil a través de su programa para la reforma educacional. La gratuidad en la educación también fue uno de los puntos más importantes dentro de esta movilización. Movimiento estudiantil en eso no se pierde y hoy día no se trata simplemente de más plata para meterla a un bolsillo que está escocido, sino que lo que tiene que cambiar aquí son los paradigmas fundantes de la educación, los paradigmas fundantes de la vinculación dentro de la escuela y desde ahí luego determinar una nueva forma de financiamiento para esta nueva forma de vincularnos que tenga lugar también con una estrategia definida. Manifestación a la que también se sumaron los profesores por el descontento a la propuesta del gobierno sobre la carrera profesional docente, dicen los obliga a dejar los plumones por los carteles de protesta. Lamentablemente el ministerio ha sido intransigente, no hay una respuesta adecuada con respecto a lo que nosotros hemos venido planteando en relación al proyecto de carrera docente. Nosotros hemos dividido en 11 puntos el rediseño de este proyecto y la verdad que en la medida que no se resuelva o que no se apunte a poder resolver esos aspectos nosotros vamos a continuar con el paro y obviamente que lo lamentamos porque eso perjudica fundamentalmente a los estudiantes. Asuntos que para muchos de los manifestantes aún no han sido abordados en el gobierno. Por eso esta movilización fue la oportunidad precisa para que los pescadores artesanales también se unieran a la causa. La pesca artesanal no podía estar ausente de reflejar la molestia que hay con el gobierno y con la manera que ha tratado a la clase obrera, a los profesores y a los estudiantes. Acá pretenden imponer leyes sin consensuarlas ni socializarlas con la gente y eso acá está la muestra de que no lo van a poder hacer porque hay una molestia enorme en el pueblo de Chile. La corrupción ha sido gigante, no es posible que hable en 45 minutos o una hora del choque de un jugador de fútbol y sin embargo de estos temas no se hable. Marta que además se tuvo diversas intervenciones culturales y que se suman las diversas actividades que los estudiantes y profesores han realizado en estos últimos tiempos.